¡Suscríbete al canal! Con su vida, la lucha, la pelea por una sociedad mejor, ¿no? Digo, Luther King, tantos, Gandhi, tipo, el Che, gente que se la jugó por la construcción de un orden distinto, Evita, digo, que radicalizaron posiciones, que se plantaron donde habría que plantarse, convenga o no convenga. En los tiempos del kirchnerismo de hoy, mucho más fácil es ser chupamedias, alcahuete, forro, mucho más fácil. Mucho más fácil es especular detrás de un mendrugo, o especular para ver si tengo un lugar en una lista, o si tengo un cargo en el futuro, o si se cae algún mendrugo en algún lado. La verdad, esas cosas me provocan profundo desprecio. Y que encima de esos tipos, la premisa que te tiran es no debatir, no hay que debatir, no hay que decir nada. La verdad, prefiero el camino de los profetas. Yo hace un año dije que iba a pasar esto, y me putearon en colores, me putearon de todas las formas posibles. No tenés autoridad moral, ¿quién carajo sos vos para putear a Cristina? Yo no la puteaba. Simplemente decía, nunca la vi juntarse con la general, la jefa del Comando Sur. Nunca la vi chupando medias en la embajada y mandando a los forros que tiene alrededor a sacarse fotos a la embajada, con el embajador. Nunca la vi haciendo reflexiones con los neoliberales, tratando de comprender lo incomprensible. La verdad, nunca la vi. Estaba especulando, tirando puentes con el poder, con los amarillos, con los traidores. Todo para ponernos a masa. Hace un año que digo esto, en soledad. Todos me dicen, ay, qué antipático, qué forro, qué esto, qué el otro, traidor, traidor. Viste, los chupaculos tienen la boca llena de juicios rápidos. Si alguno supiera lo que es haber estado mil tres días en cana por la causa, yo no estuve ni por corrupto ni por ladrón. Estuve por defender la vida y la integridad de mis compañeros. Y, ¿sabés qué lindo? Che, Cristina, Cristina, ¿sabés? Yo tengo algo que vos no tenés, Cristina. Sí, tengo algo que vos no tenés. Tengo un cable de la embajada norteamericana que le pide a Macri mi detención, el 1222 de Wikileaks. Yo sé que a vos te hubiese re-gustado, pero re-gustado tener ese cable, pero ¿sabés qué? No lo tenés. No lo tenés. No está. Si lo hubieses tenido, lo estarías paseando por todo el mundo, pero no lo tenés. Nunca hiciste una puta referencia a esto, porque si querés prueba del loafer, ahí la tenés. La prueba más palmaria del loafer es ese cable de Wikileaks, 1222.4C, por si no lo encontrás, digo, ¿no? Y nos tuvimos que bancar a más a candidatos y a algunos en las listas topibitos de la cámpora. En esta campaña es menester derrotar para todos los tiempos a la cámpora. Hay que quebrarle el espinazo. Una experiencia sectaria, excluyente, hecha por pibitos de la burguesía capitalina, amigos del nene que juega con la Playstation y qué sé yo, y que nunca quiso ir a una universidad. Me jode mucho todo esto que pasa. El maltrato que hemos tenido permanentemente los presos políticos, a lo largo y a lo ancho de la patria. Jamás Perón hubiese hecho esto que hizo Cristina, que lo pontificó con aquella frase desastrosa. Yo no pongo la mano en el fuego por nadie, dijo la señora. ¿Estamos? Y todos tuvimos que agachar la cabeza detrás de la reja. Me rompen mucho las pelotas cuando se autoflagela y en público se autovictimiza, que es la perseguida y que... No estuviste un día en cana, Cristina, un día. Víctima es milagro. Que hace siete años que está presa, que le van a cortar una pierna, que se murió un hijo, que se le está muriendo el marido de cáncer. Eso es ser víctima. A la que vos dejaste tirada. Vos dejaste tirada. Por eso vamos con todo, ¿eh? A debatir a fondo en esta campaña. Nadie tiene que votar a masa. El kirchnerismo es revolucionario como el peronismo. O no será nunca una mierda. Este descontento que uno recorre en toda la clase trabajadora argentina, bueno, hay que llevarlo a las urnas. Hay que llevarlo a las urnas, con todo. De manera total, definitiva. Tenemos problemas gravísimos que acá se ocultan. Algunos me dicen, ah, sí, vos querés ser candidato a gobernador. ¿Con qué? A ver, ¿quién sos vos para ser candidato a gobernador? Vos no sos blanco ni universitario ni... Yo el otro día pensaba, los políticos más prominentes de América Latina no tienen un carajo que ver con la universidad. Lula sexto grado, Evo nunca fue a un colegio, Evita sexto grado. ¿No? Digo, Kicillof, vos a Evita le hubieses dicho, ¿qué título tenés? Bueno, al pibe de los títulos, a Kicillof, al que nadie quiere tocar, porque... Quiero decirle que es un desastre el conurbano, un desastre. La inseguridad en el conurbano es un desastre. Hay que volver a los cánones centrales de la reforma Arlañán. ¿Sabés lo que hizo el pibe de la reforma Arlañán? Echó 800 comisarios y 4.000 oficiales superiores. Y le puso controles civiles a la policía bonaerense, a la policía bonaerense, para que funcionara. Y la partió en ocho. ¿Entendés? Vos no tenés ni el talento ni las bolas para hacer eso. Necesitan un gobernador como Adelía, que sea capaz de ir a fondo. Yo como diputado laburé con Arlañán en la Comisión de Seguridad. Y hasta tuve una propuesta alternativa. Por eso, digo, no hay que dejar pasar esta hora. Hay que ir a fondo contra masa, contra la cámpora, y para que vuelva a recobrarse la paz en la tierra de los argentinos. Más a Tigre. Todos saben, ¿querés solucionar el Paco o qué tenés que solucionar? El Delta. Lo dice Guillermo Moreno a cada minuto. Por eso la prédica va a ser implacable. Hay que ir a fondo. Algunos pelotudos me dicen en la calle. Ay, pero si vos haces esto, va a ganar la derecha. Y yo le pregunto, y masa, ¿qué carajo es? A ver, contame, ¿qué es Lenín? ¿Eh? ¿Qué es? ¿Qué es masa? ¿Masa es igual o peor que Macri? ¿Igual o peor que Macri? ¿Está claro? Es de ellos, de la embajada. Ahora, miren, lo dije al ver, lo digo hoy, lo voy a decir todos los días. No hay un mango en los ministerios. Como vamos, este país con el ajuste va a volar por los aires. Y nadie hace nada. Todas las cuentas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación están en rojo. No hay un fideo. ¿Qué hacemos? ¿A quién le vamos a echar la culpa, Cristina? A mí no me sirve que vos le digas fujero, ¿eh? Porque si vos le decís fujero, ¿qué queda para nosotros? Además, vos nos ponés un fujero a nosotros y querés que nos lo comamos. No, mamá, te equivocás. Hace tiempo que te equivocás. Hace tiempo que se te magnetizó la brújula. Son tiempos de construir otra historia. Por el bien de la patria, por el bien del pueblo. Que tengan buen día. Y como dice la Eli, que cada vez que digo esto, detrás de la camarita se sonríe. Que sean muy felices. Gracias. 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 Gracias.